Al Alonso, acabas de conseguir una gran medalla de oro para la Paraguaya en estos Juegos Sudamericanos. ¿Cuáles son esas primeras sensaciones tuyas, esa emoción durante todo tu trayecto? Bueno, la verdad que fue algo bastante emocionante. Yo la verdad que sinceramente estaba bastante nerviosa, porque veníamos... Esta era la última prueba del día para mí. Y bueno, la verdad que estoy bastante emocionada. El Remo Paraguaya ya viene aportando seis medallas a Paraguaya actualmente. ¿Cómo estás viendo esta evolución del Remo contigo como una de las principales figuras? Bueno, la verdad que el Remo, en ese sentido, creo que, así como para volver a repetir, estamos en la era dorada. Estamos teniendo muy buenos resultados en las diferentes competencias internacionales. Y bueno, la verdad que es algo que se ve, es el resultado del trabajo y la disciplina que tenemos como equipo. ¿Qué marca esta medalla dorada en tu carrera? Porque venís a tener una carrera exitosa en los Estados Unidos con tu equipo. También a nivel sudamericano. Pero digamos que representando a tu país, ya tuviste una experiencia en los Juegos Olímpicos también. Pero ¿qué representas estas medallas para los jugadores? Bueno, la verdad que para mí es algo bastante importante. Porque, bueno, estos son mis terceros... Bueno, mis segundos Juegos Sudamericanos. Yo en los Juegos de Cocha me perdí justamente por los compromisos en Estados Unidos. Y bueno, la verdad que es algo bastante importante para mí. ¿Y tus próximos objetivos después de esta gran conquista? Y por supuesto seguir entrenando. Ahora son dos semanas de pausa activa y volvemos después con todo. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Gracias!